Euroconfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad, envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Y a nuestro invitado, familia, Juan Manuel Campos, le damos la bienvenida y además te vamos a regalar un colchón duro y frío, mi amigo, ¿eh? Que tienes carita de pasar calor por la noche, como yo. Un aplauso, por favor. ¡Eso! Miren a Juanma. Vamos a decirle Juanma. ¿Te podemos decir Juanma? Sí, claro que sí. Juanma de cariño, pero no se me ponga celosa la esposa, ni se me ponga celosa, ¿ok? Todo un control, todo un control. Juanma, cuéntame un poquito. ¿Cómo llegas tú al mundo de la música? Tengo entendido además que tienes una presentación que para allá vamos, ¿eh? Bueno, sí. Voy a estar presentándome este viernes 16 en el Real Café. Voy a estar haciendo un concierto junto a un grupo de músicos, una banda que reúno para hacer este tipo de música que hago ahí, sobre todo específicamente en Real Café. Y, pues nada, yo soy violinista. Yo estudié... ¿En tu tejado o en el mío? Bueno, depende. ¡Ah! ¿Depende de qué? Sí. Yo vengo de Santa Clara y ahí estudié violín. Soy violinista, pianista, porque mi madre es profesora de piano y siempre también, entonces, tuve este deseo, ¿no? Por estos dos instrumentos. Y ya luego de que me gradué, pues comencé la vida profesional y estoy desde hace varios años cantando, tocando el piano, hago un show, una especie de showman, haciendo el piano, el violín, cantando. Y entonces, por ahí va la historia. ¿De todo esto que haces, qué es lo que más te apasiona? Bueno, realmente, el violín fue el instrumento que yo estudié desde muy chiquito y tengo mucho amor por el violín, por la música clásica, por la música culta. Y, pero realmente, desde hace unos años, lo que más me gusta hacer es cantar y acompañarme con el piano. Esto me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos artistas, de acompañar a muchos cantantes y a muchos, no solo cantantes, instrumentistas también. Y ahora, bueno, pues me da la posibilidad de hacer mi propio show, además de compartir con otros artistas que también me gustan mucho, pues hago mi propio concierto. Juanma, y la verdad, ¿para quién es este concierto el viernes? ¿Quién puede ir? Puede ir todo el mundo, todo el que desee puede ir al concierto. Este es un concierto de música, digamos, no es un concierto de farándula, por decir, pero sí es una música que gusta mucho, que tiene mucho público. Yo voy a hacer fusión con el jazz, con el bolero, con la música romántica, un poco con la trova tradicional, porque también vengo de ese mundo y de ese giro. Entonces, es un concierto que realmente puede ver todo tipo de público. Además, yo trabajo en unas orquestaciones que me gusta hacer música quizás a veces un poco vieja, pero llegadas a sonidos modernos y a ondas más contemporáneas. Como clásicos, para no decirle de vieja. A mí me gusta llamar, a veces digo vieja porque se conoce como la vieja trova, pero es lo que tú dices, son temas clásicos versionados y orquestados de esta manera un poco más juvenil o un poco más... Actualizada. Actualizada. Exactamente. Juanma, para las personas que vamos a asistir el viernes 16 al café, ¿qué Juanma nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar tal vez un Juanma romántico, un Juanma nostálgico. Cuéntame un poquito qué vamos a encontrar ahí el viernes 16. Bueno, lo primero es cuando se den cuenta de que soy yo, no voy a hacer que no sepan que soy yo. Chis intento. Les cortamos el comercial. Pues va a haber un Juanma un poco versátil, un poco romántico, un poco salsero, porque tengo también algunos temas que voy a hacer un poco con esta mezcla de la música latina, de la música cubana. Y entonces voy a estar haciendo, en Real Café siempre me gusta como que mostrar todo lo que puedo hacer. No lo hago en otros lugares, pero en este lugar siempre tengo mi momento de cantar, de tocar el piano, de invitar a un cantante. Un Juanma versátil. Algo así, exactamente. Me preocupa esa palabra, me preocupa esa palabra. Juanma, ¿qué tan romántico puedes llegar a ser? Porque te veo hablando y te veo, ¿tú no te has dado cuenta? Con los ojitos en mí. Está enamorado, míralo ahí. Le encanta el violín. El piano lo tocó porque su mamá tocaba el piano. Sí. Pero él está muy apasionado por lo que va a pasar el viernes. Exactamente. Entonces cuéntame qué tan romántico puedes llegar a ser. Tú tienes cara de ser de estos hombres, de los que te ponen los carteles. Sí. Y te haces caer el camino. Velas en la cama. Exacto. Con los globitos. El caminito con pétalos, las velas. Con papeles que dicen te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, no te amo. Qué querer. No, 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 no. Ya con Rosa este amo. El primer día tú no puedes amar todavía. No, pero si tú desde el primer día le llenas todo con flores y ahí hay peligro. Así que yo creo que es preferible que le digas te amo. Ahí se corre, ahí se corre un riesgo. Entonces cuéntame. Bueno, no, yo creo que lo de los ojos porque me levanté temprano voy a trabajar y entonces, pero sí, yo siempre. Sí, pero se ve como una persona. Él se está acordando, él se está acordando. Fíjate, lo tenemos, lo estamos contra la pared. Él se está acordando de cositas que hizo. ¿Verdad que sí, Juanma? Todos hemos tenido esos momentos. Por supuesto. Todos hemos tenido esos momentos. Yo realmente tengo una niña a la que amo mucho y ayer fue su cumpleaños. ¡Ay, felicidades! ¿Cómo se llama? Se llama Luciana. Vamos a cantarle rapidito. ¡Ay, sí! Claro que sí. ¡Felicidades, Luciana, en tu día! ¡Que lo pases con la alegría! ¡Muchos años de paz y amonía! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Oye, espérate y para Tronca también hoy es su cumpleaños! ¡Ah! ¡Es perigilé! ¡Felicidades, felizidades a ti! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti! ¡I love you! ¡Bring the economy back, please! de gasolín no, ¿cómo se dice? de gas pero eso es bien, solo traer dinero a este país ¿cómo se dice? may America great again exacto, y el interés de las casas el interés great has to be that's never going to happen again control, everything is possible it could be claro que sí mi amor, continuamos Juan de todas maneras la mejor forma de que ustedes averigüen cuán romántico puede llegar a ser todo eso, es que estén el viernes es que estamos invitadas pero Juanma, cántame algo, sorpréndeme ave María un adelantico para que las personas sepan que vamos a ver este viernes bueno, ya que están hablando de romanticismo vamos a hacer algo es romántico no voy a salir de la tónica esta cosa de peinarse la vas a decir eso es de hombre romántico mi amor lo aprendí con Alejandro al truafotos ay Dios mío a ver, déjate llevar, dale bueno, pues te digo algo así como del repertorio del viernes del repertorio del viernes si, ahora no me tiras a Alejandro San, dale no, yo no te voy a hacer eso cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separados vivir vivir cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible en mi cielo tan separados vivir esto y por qué escogiste esta canción estás separado de tu amor la tienes lejos es una canción que me gusta mucho además es un momento muy especial del concierto por varias cosas que hago que no voy a seguir diciendo porque si tiene sorpresa tiene sorpresa tiene sorpresa mira, Juanma tengo una preguntita por qué no incursionar en el género de reparto por qué no incursionar en esa lista de reproducción tuya por qué no meter cuando el gato no está en casa sabes que en Cuba yo hacía eso también ¿en serio? claro, yo soy un músico y al final además de que canto yo toco instrumentos y a mí yo estoy dispuesto y me gusta hacer todo tipo de música no te imagino estuve una vez en una descarga con el Chacal quizás no se acuerda pero sí hicimos cosas yo tocando pero no te imaginas ¿cómo la harías para cambiar esa canción que acabas de cantar al reparto? bueno, hay que sentarse hay que sentarse porque no vamos a hacer las cosas a lo loco tampoco me gusta Juanma porque él sabe que todo tiene que tener todo tiene un proceso tiene lo de urgente importante importante pero no urgente bien claro bien claro Juanma, pues nos vamos para allá todos el viernes chicas nos vamos a disfrutar de Juanma a disfrutar de esta sorpresa ¿tienes invitado Juanma? va a haber una actriz que va a hacer un momento en mi concierto porque hace un tiempo estuve haciendo un espectáculo de lo más bonito junto a Beatriz Valdés Laura Alemanza Torres y Rachel Pastor y entonces Laura va a estar en este concierto haciendo algo de lo que hicimos en ese espectáculo entonces es una mezcla ahí de entre su momento teatral y entonces yo lo enlazo con un tema musical bueno muchísimas cosas tenemos para hacer Dani nos vamos con un libro ¿dónde las personas pueden obtener este libro Liz Aile? lo pueden encontrar en Amazon o en mi Instagram encuentran el link bueno ya saben y el viernes 16 nos vamos todos ahí a cantar a bailar y a gozar con Juanma que quien sabe a lo mejor una de esas sorpresas es que Juanma nos va a cantar un reparto a lo mejor uno nunca sabe y nos va a tirar por eso uno nunca sabe vayan preparados muchísimas cosas para hacer ya tenemos planificaciones para este fin de semana y de paso celebramos tu cumpleaños que mañana esto va a estar bueno Liz Aile gracias mi amor me encantaste te quiero tener más seguido por aquí ¿verdad? muchas gracias Dani que nos acompañe de verdad que si este libro me lo voy a leer ya hoy me lo empiezo a leer y te voy a dar mi feedback ¿ok? promete como tengo el inglés por lo que hemos odiado pero todo todo good tranquila que te entendéis muy bien muy bien mira Juanma gracias nos vemos el viernes gracias por venir gracias por compartir con nosotros me encanta como cantas tienes un tono de voz muy lindo además violinista y pianista músico completo tiene agilidad y bueno esa viernes claro que viene así que nada familia gracias por compartir con nosotros mañana tendremos un programa súper especial con la diosa de Cuba aquí en el estudio completamente en vivo y además celebrando el cumpleaños miren de Daniela Rosa así que ya saben no se lo pueden perder tienen que traerme un case si no no vengo un case y además la Juliana mi amor nos va a dotar con esas delicias mañana nosotros vamos a celebrar aquí en el estudio por todo lo alto les mando un abrazo que no quepa en la pantalla del televisor un besote gracias nuevamente Juanma gracias Lizayle gracias Dani gracias mi vida los quiero muchísimo nosotros somos Miami Talk eso 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 Gracias por ver el video.